Esto es Playa Norte en Isla Mujeres, México. Muy bien señores, vamos a empezar un video en este maravilloso lugar paradisiaco total de México. Me encuentro, creo que es la playa más popular, menos lo que más gente viene. Y hoy día, a diferencia de ayer, cuando viste la transmisión en vivo, ahora sí hay un sol, pero así totalmente fuerte y totalmente, realmente liberador de los colores. Vamos a decir esa palabrita. Ahora sí se puede ver el mar turquesa, que es el color del mar. Pero claro, si usted no tiene luz, el color nunca lo va a ver. Y ayer estaba un poquito nublado y hoy día, a diferencia, yo estoy aquí tres días. Y dos días ha estado nublado y hoy día recién, aunque no, el día que llegué también se nubló después. Pero ahora está totalmente fuerte el sol, lo cual para un caminante como yo no es tan divertido. Si yo estuviera tirado en la playa tomando sol y qué sé yo, cosas que no me gustan hacer, sería una maravilla. O sea, para usted, cuando venga, lo más probable es que al menos la mayor cantidad de días va a ser de este tipo. Ahora, yo estoy filmando este video en temporada baja. De hecho, es época de huracanes aquí. Y a mí lo que me ha sorprendido es que igual, pese a todo eso, hay muchísima gente. Muchísima gente. Quizás no sé si se va a ver ahorita en la playa, pero cuando he estado en la ciudad, en los otros comerciales. No son comerciales, en las tiendas, en los lugares, se ve muchísimo, muchísimo turismo. Vamos a dar una vueltita por acá, a filmarlo todo. Aquí puede encontrar usted hoteles desde 30 dólares. Hay un hotel que se llama Celina, que queda por aquí cerca, en esta misma playa norte. Y vale 30 dólares la habitación compartida. Y puede irse a todo el rango a hoteles, como el Lotus, que es el más caro de todos. Tengo entendido que vale 500 dólares la noche. O sea, hay como quien dice, me voy por acá porque el agua por ahí me va a cagar. A cagar. Hay para todos los precios, para todos los rangos, restaurantes exactamente igual, del mismo estilo. Yo voy a un restaurancito que tomo desayunos, unas quesadillas a 35 pesos. Y hay buffets que valen probablemente 200 o 300 pesos, o 400 o 500. Hay todo el rango, exactamente igual que en Cancún. En Cancún usted también va a encontrar absolutamente todos los precios para todas las economías. Con la diferencia, con la gran diferencia, que en Cancún es más grande. Cancún es un lugar donde usted ya, digamos, necesita más tiempo. Aquí es más chico, aquí es más corto. Aquí puede venir usted un fin de semana. Fácil poner un fin de semana y entretenerse y divertirse los tres días, ¿no? Cancún y conocer toda la isla, vamos a decir así. Conocer toda la isla. Cancún es diferente, ¿no? Cancún es mucho más grande, lo cual es bueno también porque quiere decir que usted puede ir varias veces a Cancún y no lo va a conocer todo, ¿no? Lo voy a ir conociendo de a poco. Acá es una zona más tranquila. Hay una costumbre aquí en México de poner música en los restaurantes y los bares. Ponen música fuerte. Yo no sé por qué es, pero bueno, es una costumbre que hay que simplemente saberla. Y si te gusta la música fuerte, feliz, eres feliz. Y si no te gusta la música fuerte como a mí, tienes que evitar de oírte a otra parte, ¿no? Pero bueno, esas cuestiones culturales, creo yo. Creo que la música la hacen para atraer a las personas, ¿no? Pero bueno, en mi caso particular, porque recuerda que todos somos distintos, no todos somos iguales. Todos somos distintos. Y a mí me espanta, ¿no? En realidad ocurre justo lo contrario. Bueno, vamos a seguir avanzando. Yo tengo los ojos llenos de bloqueador porque el sol está tan fuerte y yo he sudado. Entonces estoy que no veo nada, casi no veo nada. Pero bueno, creo que sí. Sigo en la playa norte, ¿no? Sigo caminando, muy bien. Perfecto. Sigo acá. Gran parte del tiempo tengo que estar con un ojo cerrado porque el sol es... ¡Uh! Fuertísimo. Acá es para estar con lentes de sol, pero yo no soy muy bueno para usar lentes de sol. Me incomoda siempre. Muy bien, señores. Vamos a avanzar un poquito más. Creo que ya que he recorrido gran parte de esta hermosa playa. Muy grande. Larguísima. Y que es como todas las playas del Caribe. No todas, pero como la gran parte de las playas del Caribe. Una taza, ¿no? Como quien dice, suavecito, mansito y perfecto para que usted venga con su familia. Como esta familia que está acá y los niños están ahí felices de la vida sin ningún problema. Que es principalmente... Yo creo que esta isla de mujeres es de parejas, es de solteros, es de mochileros, es de todo. Pero he visto bastantes familias, sobre todo familias mexicanas. Probablemente que vengan en esa época del año, que es temporada baja, porque después aumentan probablemente la demanda de habitaciones. Y ya cambia todo el asunto. Tengo entendido que aquí a partir de octubre, que empiezan con los viajes de Halloween, ya se pone, digamos, mucho más difícil poder conseguir espacios y qué sé yo, ¿no? Y ahí empiezan a subir el precio y los latinoamericanos perdemos. Porque todos estos lugares no son tan baratos por culpa de los gringos. Pero que está bien, porque eso beneficia a los locales, que ellos sí pueden vivir mejor que nosotros. Así que está bien, así nomás es una por otra. Una por otra. Bueno, vamos a entrar aquí a otro. Hay muchos de estos restaurancitos que son... Tienen la figura, la forma, mejor dicho, de las palapas. Estas son las palapas, que es un diseño arquitectónico, un diseño artístico, un diseño cultural de estas partes de México. Principalmente, bueno, de la península de Yucatán y la isla de esas mujeres, ¿no? Es por el tema de la lluvia y con los materiales que se encuentran en la zona. O sea que todo lo va a ver usted decorado con ese diseño. Muy bien, señores, yo voy avanzando un poquito por allá. Nosotros continuamos. El sol está pero horrible. Mira que bonito, como una especie de laguna. Pero no es una laguna, es una pequeña isla. Y hay un pequeño puente y hay un hotel, que se llama el Hotel Mía. Que creo que es el hotel más grande que hay aquí en la isla. Que está en otra isla, de hecho, se pasó. Si no me equivoco, porque yo he visto en el mapa que hay como una especie de puentecito. Y hay una isla que yo no sé si es una isla artificial o es una isla, digamos, parte de esta. Que en un momento se partió, se desprendió. Que ocurre mucho, ¿no? Pero a ver, casi todos los hoteles, inclusive el hotel que yo estoy, que es un hotel para mochileros. Aunque tiene también habitaciones privadas. Tiene su piscina, ¿no? A esas horas la gente, por lo general, si no tiene familia, niños, en las piscinas no va a estar, ¿no? Pero en la tarde, después del atardecer, ahí sí está chévere entrar a la piscina, ¿no? Porque, claro, el mar oscuro no es para todo el mundo. Es preferible una piscina. Vamos a ver, acá hay más playita. Acá hay mucha más gente. Probablemente, ahora, el hotel debe tener su propia piscina, su propia área, todo, ¿no? Y es, por supuesto, de acceso privado. Pero aquí también está, y necesito de gente de estos hoteles que están por acá. Aunque llegar a la Playa Norte, simplemente, o en taxi, o en bus. De hecho, ese paso, les voy a comentar que hay un bus local, que pasa eso sí cada 30 minutos. Pero que vale 10 pesos para locales, 20 pesos para no locales. Hoy día, pagué mis 20 pesos al señor, ya sin decir nada, y el señor me devolvió 10. O sea, me tomó como local, y me sentí el peruano más mexicano. No, porque ayer, me pregunté, ¿cuánto es? Ah, para extranjeros 20, me dijo. El señor, ¿usted cómo sabe que es extranjero? Y el señor me quedó mirando así, yo soy mexicano, señor. Ah, a ver su documento, me dijo. Pero ya riéndose, ¿no? Ya, ya, señor, vale. Tengo que pagar los 20 nomás. Caballero, mira qué bonito acá la playa. Eso que está ahí, crece en el medio, son unas plantas. Que acá en esta isla, a diferencia del resto de la península de Yucatán, me han comentado que no está tan fuerte, ¿no? Está mucho más suave. Lo cual está bueno, ¿no? Porque eso hace que sea más atractiva la playa. O sea, mejor dicho, el hecho de que haya las plantas, hace que sea menos atractiva la playa, ¿no? Y convierte a lugares que fueron muy bonitos, muy preciosos, ahora por el tema del calentamiento global, con una playa bastante menos atractiva. Pero una playa oscura, pues no es una playa atractiva, ¿no? Definitivamente en ningún momento. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Y ya estamos a punto de terminar el recorrido a esta playa. Que he dicho ese paso muy curiosamente. Yo me equivoqué el primer día. Ayer hice un video diciendo, esta es playa norte y al final era playa centro. Bueno, para ahora ya he vuelto el segundo día a hacer el video oficial de playa norte y me he venido hasta los lugares más recónditos de la playa norte que probablemente usted no visitaría. Inclusive, están habiendo estado en Isla Mujeres. Porque yo soy un caminante que se dedica a mostrarle al mundo los lugares menos conocidos. Ah, esa banda. Mira qué bonito acá para fotos. Entonces, sí, un restaurante porque no es operativo. Hay bastante movilidad comercial. O sea, no es como que es un éxito. No, hay lugares también que están cerrados. Supongo que la pandemia tiene que haber afectado. Y el turismo, pues, si usted no trata bien a la gente, si no hay un buen trato, por más que esté en un paraíso, olvídese. La gente no viene, no vuelve y listo. Y se acabó el asunto. Muy bien, señores. Entonces, yo creo que aquí vamos a despedir este video. Justo en la otra punta de la isla. Estamos en una punta, pero estamos en el otro lado de la punta. Por aquí caminando es donde se van las playas, donde desoban las tortugas. Lamentablemente quise hacer un video, pero no me dejaron porque justo en ese momento estaba desobando la tortuga. Entonces, ellos, los biólogos, protegen mucho eso. Y me dijeron, no, no se puede acercar. Y bueno, ya está. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí me despido de este video. Espero que les haya gustado. Yo he sudado como pocas veces en mi vida. El bloqueador ha entrado a los ojos. Me he ardido. Tengo que parar un par de veces. Pero bueno, no importa. Así es. Todo sea por mostrarles el mundo y todo sea por yo seguir conociendo el mundo. Muy bien, señores. Como les digo en todos los videos, nos vemos en el siguiente video. Adiós.